Andamos mejor Si antes no cargaba yo pensaba en la voz, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se hace al señor El siempre me anda cuidando bien mis pasos con el avión Porque hubo un tiempo donde me encuentre ya abajo y ahora andamos mejor Lo siempre Señorita ya ve, roleteando en un carrito bien del año es porque le chingue Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre ya abajo y ahora andamos muy bien Así que vamos a escuchar Rec tragédito ¡Suscríbete al canal!